Esta es la injusticia que están haciendo aquí en Playa del Carmen a todos los vendedores, lo están levantando sin andar haciendo nada, no pueden levantarla ni tratarla mal, esta es la injusticia que están haciendo en Playa del Carmen con todos los vendedores. Señora, ¿nos puedes decir por favor toda la injusticia que le están haciendo aquí en Playa del Carmen? Sí, la están lastimando, ya es una señorita, es una dama. ¿Y está operada? Sí, está operada. ¿Está operada? Es mi hermana. Ok. Es mi hermana. ¿Qué tiene tu hermana, amiga? Por favor, por favor. Está recién operada, no está haciendo nada y se la quieren llevar. Y aparte la están tratando a la fuerza. Le tienen que dar su pertenencia. Le tienen que dar su pertenencia. Y luego regresan, regresan sin nada. Ahora dame tu pertenencia. Dame tu pertenencia. No puede... No puede... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Señora, hasta para ser servidor público hay que... Respírense, por favor. Respírense, por favor. Respírense, por favor. No te acerques nada más, que te pase tu pertenencia nada más. Solo si te le des su pertenencia. ¿Con qué delitos se la están llevando, señor? ¿Cuál es el delito? ¿Por cuál delito se la están llevando? Eso, eso... Se la están llevando. ¿Por qué? Porque ella se metió a defender a una señora, que la señora ya está grande y le querían quitar sus cosas. Ok. Los policías llegaron muy groseramente y le querían quitar sus cosas a la señora. Ok. Aparte, aparte están haciendo eso con todo el turismo, señor. Ok, señor gobernador. ¿Usted está permitiendo eso, señor gobernador? ¿Usted está permitiendo todo lo que está viendo? Señora presidenta, mira lo que están haciendo. Los policías están haciendo con todas las personas. ¿Vienen? ¿Cuál es su delito que cometió? ¿Cuál fue su delito? ¿Cuál fue su delito? ¿Cuál fue su delito que supuestamente...? Las clases que están... Ok. ¿Cuál fue su delito que está cometiendo la señorita? Pueden revisarla. Si no tiene nada malo, no tienen ustedes por qué quitarle las cosas ni llevárselas mucho menos. No, si no cometió ningún delito, ¿por qué la van a excusar? No está haciendo nada. Solo que le querían quitar sus cosas. Ey, miren lo que están haciendo los policías, chicos. Miren lo que están haciendo los policías en todo Playa del Carmen. En todo Playa del Carmen están haciendo eso. Se lo están llevando sin ningún delito. Uy, Dios, mira. Número de patrulla es la 83005. Es el número de patrulla que se lo está llevando. A ver, ¿por qué delito se lo están llevando, señor? Una pregunta nada más. Está recién operada. ¿Por qué delito se lo están llevando, señor?